Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Y sospechas cuando te nombré Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Este silencio es con demasiadas palabras No me detengo Del destino No me canso, no me rindo Yo no me doy por vencido Y Luis Fonsi no se da por vencido Igual que el resto de los participantes De este grupo Que buscan ingresar a la competencia De nuestro programa Un grupo variopinto Podría decir yo Para todos los gustos Todas las generaciones Por ejemplo Tenemos a Leslie Grace Y a Carol G Para nosotros Los jóvenes Cristian Riquelme ¿O no?